¡Suscríbete! ¡Ahora sí! Vamos a ver qué nos deparan hoy. ¡Suscríbete! 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 que tengo que ir aquí no me acordaba ya no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! 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 ¡Ah! Ah! Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah- Gracias por ver el video. 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 Hola, hola. Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 La que la semana que viene volveré el día 15 con novedades debajo del bracito, que me está esperando una cosita Y ustedes chiquillas, de puta madre, asin asin, menos por la calle Estamos de lunes, tengo sueño que me quede ver tu cara, tu cara me suena loco Bueno que eso es, Masterchef, que me encanta Masterchef Y etc, etc, por eso que nos vamos a trabajar, que cuando otros no se vayamos a trabajar, antes volveremos a liarla Ok, McKay, muchas gracias por veniros, por pasarse Os adoro a todos Y bueno pues, mañana nos volvemos a ver Sí El placer ha sido mío de conocerte Nir Daría recuerdos a Avrilán Se me cuida, sí, estoy bien, lo intento Wow, tengo que hacer un masaje para allá Bueno chicos, muchas gracias por pasaros, por perder un poquito de vuestro tiempo En verme a mí, y bueno, que gracias por la compañía y os espero mañana, ¿vale? Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!